Saludos, saludos para ellos. Los primeros tres de Oscar Robles. Viene el lanzamiento. Y no lo encuentra. En preparación Vera. Lanzamiento. Conecta batazo fuerte. De frente a las paradas cortas. Sin problema. Johnson. El tiro flotado a la inicial. 6-3 el camino. Listo de costado. Toca la bola. Toma Valle. Hay jugada en segunda base. Tiro. Out en segunda. A donde está el bateado recta. A Vanica. Y lo arregló. Ponche. De los Yaquis. Arranca en doble rubo. Hay tiro para la segunda base. Y lo van a tomar. Se entregó. Prácticamente. Cantado de más. Ahí está. Cómo le quita ese picheo. Bonito el lanzamiento. Si no le hacía. Vera. Acepta la señal de Sebastián Valle. Lanzamiento. La rola es por segunda. De frente. Fuerte. Y a Santi. Toma la bola. El tiro a la inicial. 4-3 el camino. Tenemos el tercer out. Viene Vera. Abanica. Y lo arregló. Estarán recibiendo a los Mayos de Navajoa. Abanica. También Kulberg. Yamari tuvo que regresar a trabajar. Recta. Y lo dejó parado. Esconde Ponches. 1-2-3. Como el malecón. Llega batiendo en este turno. Viene el lanzamiento. Conecta. Batazo. Con profundidad. Al jardín derecho. Viene hacia la... Eduardo Vera. De frente. No hay gente en los senderos. Dos fuera. Viene el lanzamiento. Abanica. Y no lo encuentra. Para que tengamos el tercer out. Y sigue por lo menos...